y damas y caballeros estamos dando inicio a un evento más aquí en la arena arena tonaltecas muchísimas gracias por conectarse por estar aquí vamos a revivir todo lo que se vivió a cabo en la semana en la semana pasada el domingo pasado así es como iniciamos con la primera lucha primera caída y pues nada hoy por hoy nos está acompañando el buen jos daniels muchísimas gracias y es como iniciamos este evento de arena tonalteca el gran mano a mano que estamos viendo el regreso de ángel aéreo y quien más a punto de empezar esta lucha creo que el ángel de aéreo es un luchador que hemos visto también en arena realista en su momento y creo que este muchacho que está enfrentando me recuerda pues una estrella celestial no se parece sí 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 es correcto es estrella celestial un buen jos daniels no te estás equivocando y ahora sí que estamos viendo por primera vez a ángel aéreo aquí en la arena tonaltecas y ahora sí que estamos teniendo grandes luchadores que han pisado diferentes arenas y están llegando aquí en la arena tonaltecas y hoy por hoy también la lucha super estelar la lucha super estelar va a ser pues nada más y menos el mismo faraón de oro crazy king en contra de willy banderas y loco azteca y faraón de oro es la primera vez que pisa la arena tonaltecas creo que si llega por primera vez el mismo faraón de oro y vamos a ver inmediatamente como esta lucha de estos jóvenes el mismo ángel aéreo tiene un poquito más experiencia sin una estrella celestial vemos como lo lleva inmediatamente brinca por encima su oponente gran túnel que está haciendo estrella celestial se gacha esquiva los golpes que tijerazo que lo lleva hacia el borde de la escuela cuidado porque no solamente lo llevó al borde lo acaba de sacar del cuadrilátero de una manera bastante brusca me van jodanians estamos viendo cómo se está recuperando después de los movimientos ahí estamos viendo como el camarógrafo el camarógrafo está grabando bastante bien los movimientos y creo que si está grabando demasiadamente bien los movimientos un aplauso de esa ese camarógrafo que estuvo acompañándonos en la arena tonaltecas y vamos a ver inmediatamente como ángel aéreo está reingresando una vez más después de la pandemia la situación que hemos venido en nuestro país así es como llega ángel a ello con esas patadas en cascada en toda la cara del mismo estrella celestial ahí estamos viendo que lo acaba de preparar lo levanta para recibirlo con este raquetazo muy bonjos daniels así es como tan solo estamos viendo que ángel aéreo viene bastante tranquilo como anteriormente habíamos dicho la canción tranquilito despacito lo levanta con ese estilo de bomberos para poder dejarlo caer para poder depositarlo en el centro del cuadrilátero 12 dice casi número 3 y como tú lo comentas vamos a ver inmediatamente cómo lo lleva y ahora sí el mismo ángel aéreo está llevando su oponente y está buscando algo más y parece que viene así venía como pataleando un balón de fútbol casi casi por unos instantes con danes pero no te preocupes porque ahora sí que lo está preparando lo va a tener lo voy a llevar pero viene bastante tranquilo lo posiciona y da con ese golpe con esa patada como tú lo comentabas como si fuera un balón de fútbol pero qué patada que acaba de dar creo que no deja en paz al mismo estrella celestial parece que si fuera odio entre esos hombres y como lo pisotea le está pisoteando toda la cara el mismo ángel aéreo al mismo lo costeca le está haciendo el refri para atrás para atrás para atrás para atrás tranquilo porque así es como tan solo lo está levantando una vez más lo acaba de sacar del cuadrilátero jos daniels va a continuar la lucha abajo al cuadrilátero ahí estamos viendo el público la porra que se encuentra ahí en los pasillos tan solo viendo a primera fila y si está en la primera fila vemos cómo está interactuando el mismo ángel aéreo con los aficionados este hombre que estamos viendo cómo está dándole un poquito pues de su tipo de lucha libre que tiene ángel aéreo hacia estrella celestial creo que el modo negro le queda muy bien al mismo ángel aéreo y ahora sí creo que se está saliendo a la calle está buscando algo creo que no sé qué está pasando por la mente de ángel aéreo tan solo acaba de salir jos daniels para para saludar a la chica la chica de la entrada ahora sí que viene bastante picarón el mismo ángel aéreo pero nada porque hoy lo está subiendo una vez más arriba el cuadrilátero lo acaba de subir para continuar con esta lucha ángel aéreo lo está posicionando ve nomás al parecer lo va a culminar qué curiosidad que está haciendo ángel aéreo está ahora sí midiendo y qué bombazo que acaba de complicar ahora sí a la estrella celestial y así es como termina esta primera caída la primera caída ahí estamos viendo ángel aéreo que se está llevando la primera caída esta situación no pinta bastante bien para el mismo estrella celestial y así como tú lo comentas no parece que pinte bien para esta lucha probamos inmediatamente con esta segunda caída que así nos marca la misma cámara y que filomena que la acaba y de impactar el mismo ángel aéreo hacia el mismo 3 3 celestial y vamos a ver cómo enseguida empieza la persecución de esta lucha mientras tanto el mismo ángel aéreo está buscando ahora sí llevar ahora sí a su ponente e impresionado con esas patadas horas así es como tan solo sale con nuestras patadas voladoras muy bonjos daniels ahí estamos viendo cómo se está retorciendo el dolor estrés celestial esta situación como anteriormente lo había comentado no pinta para nada bien al mismo estrés celestial ángel aéreo le está dando una tremenda paliza la primera vez que llega aquí a la arena tonaltecas y lo está recibiendo con todo y si les ando con todo este hombre parece que el público se lo ha quedado al vida ángel aéreo parece que no le importa el vino solamente a trabajar el mismo ángel aéreo y un saludo para gradis garcía que nos está acompañando en transmisión y también max escobedo y ya también alberto gutiérrez que nos está viendo en esa transmisión vamos a ver cómo ángel aéreo lo está llevando ahí al mismo celestial y bien ahora sí en tremendos rodillazo que lo acaba de llevar hacia el mismo esquinero y ahora sí estamos a punto de terminar otra vez la siguiente caída casi 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 se acabó todo eso jos daniels de espera no no te adelantes no no con más ansias ahí estamos viendo cómo el mismo ángel aéreo le está reclamando al referente qué está pasando le está diciendo porque está contando muy muy lento y está reclamándole el mismo ángel aéreo hacia el mismo estrés celestial pero vamos a ver inmediatamente cómo lo sigue pisoteando ángel aéreo no le tiene piedad al mismo estrés celestial pero vamos a ver inmediatamente busca después de su lado 1 2 y se resiste el conteo del mismo referente casi casi ahora sí que ángel aéreo al parecer piensa que lo va a tener piensa que le va a ganar pero se está resistiendo mucho de estrella celestial está resistiendo mucho y lo está llevando de costa a costa esquina a esquina al mismo ángel aéreo se retiene pero viene estrella celestial inmediatamente busca ahora más con esas tremendas pinzas hacia el mismo ángel aéreo el mismo estrés celestial enormemente viene buscando esa patada ahora sí buscando ángel aéreo vamos a ver cómo lo lleva después de cuerda a cuerda y vamos a ver cómo lo lleva buscando ese balance en esta lucha y oye qué está pasando está buscando un movimiento especial que es la más conocida la campana y la campanita le estamos viendo que llegó la campana le tiene y así es como lo acaba de rendir jose daniels ahí estamos viendo como de estrés celestial se está llevando la segunda caída la segunda caída que se ha llevado al mismo estrés celestial esperaremos el momento para que el mismo anunciador de jose mateos represente la tercera caída y así es como llega la tercera caída al duelo raquetazos toma y daca ángel aéreo no se achica a su rival no se achica al rival estrés celestial vamos a ver cómo trata de achicar a estrés celestial el mismo ángel aéreo los aficionados no conocen ángel aéreo y están gritándole ángel aéreo vamos a ver cómo lo recibe con filomena lo acaba de conectar bastante bien ahí están choque de palmas ahora sí que lo acaba de saludar muy bien jos daniels al público ángel aéreo viene bastante amistoso ahora sí que ángel aéreo se está llevando la atención les está robando la atención del público de la arena tonaltecas porque hay que recordar que estrés celestial es de muchacho que apenas debutó aquí en la arena tonaltecas llegó con todo y ya se está haciendo un ídolo y se veremos más adelante en lucha sobre estelares está ángel aéreo brincando como si fuera la casa del boxeo parece que está jugando con su oponente está jugando ángel aéreo parece que quiere aplausos quiere que los aficionados se concuengren con esta lucha vamos a ver cómo brinca por encima su oponente tremendo juego de cuerdas de ángel aéreo el beneficio al estrés celestial esquiva el golpe viene inmediatamente con esas pinzas lo lleva hacia la misma lona estrés celestial a punto de rozar con esa lona vamos a ver cómo esquiva el golpe también estrés celestial brinca con ese enganche lo lleva ángel aéreo hacia la lona estrés celestial toma la ventaja lo pone al lado de la esquina y ahora sí viene estrés celestial jugándose ahora sí escalerita al cielo busca ahora sí jugando enormemente con esas cuerdas y ahí lo lleva con esas pinzas ángel aéreo y qué es lo que viene viene un tremendo lance y acaba de escapar su oponente israel bala espera espera tan solo no acaba de escapar jos daniel al parecer cambio de lugar porque está aplaudiendo está pidiendo permiso para volar permiso concedió con ese tope con hilo así como tan solo lo acaba de ser sales salir recibido ahí estamos viendo como el tan solo el pulso el pulso ahí están rellegando para ver si se encuentra bien es decir creo que hemos visto cómo estos hombres se están incorporando después de una caída que acabamos de ver tremendamente un caos en esas sillas vamos a ver cómo ángel aéreo el hombre que merece verse una vez más en esta arena tonaltecas vamos a ir inmediatamente con tan tremenda tremenda patada de cabrito hacia estrella celestial vamos a ver cómo lo lleva bull driver que lo castiga a estrella celestial lo acaba de culminar uno dos dice tres damas y caballeros lo están viendo como ángel aéreo se está llevando la victoria de esta noche se está llevando esta tercera caída de esta lucha y así es como lo toma este referee enaranjadito que acaba de dar la victoria ángel aéreo así es claro que sí muy bien pues daniel así es como tan solo se levanta una vez más y lleva hacia el esquinero para reclamar ahí está posicionándose en símbolo de victoria y pues ahora sí que esta fue la primera la primera lucha de este evento de la arena tonaltecas y creo que si aquí vemos una ángel aéreo que vamos inmediatamente enseguida con lo siguiente tendremos el cartel de esta semana que tenemos mister admis en contra de pequeño escorpión tenemos triple amenaza tino corteles contra yaco gitano y chamaco de oro y tenemos luchadores de nayarit super calor júnior contra eh thunder king en contra de gladys knight y black phoenix crazy king y guilly banderas los genocidas se enfrentan esa misma noche nayarit en contra guajara creo que va a ser un cartel de chupete impresionante que veremos esa misma noche que hace falta en guadalajana creo que sí muy buenos daniel recuerden domingo 20 de febrero en punto de las 7 de la noche en donde arena tonalteca tonaltecas perdón claro que sí moctezuma 150 casino las palmas y pues ya se la saben boleto general sale en 70 pesos ahí lo pueden contactar al 33 30 26 15 95 para apartar sus boletos oye me estoy comiendo los nervios de de los mismos dedos me estoy comiendo los dedos las uñas todo y vamos inmediatamente ahora sí enseguida a este resumen entre pequeño estar ahora sí como reciben a este luchador que fue representante nada más y menos de la arena de esperanza en el trofeo de la noche real y contra el rey dante que lo recibe con esas patadas voladoras y parece que le debiera dinero lo está golpeando ahora sí sin quincena al mismo pequeño estar ahora sí que lo acaba de recibir bastante movido mi buen host daniel se está llegando con todo el mismo rey dante hacia el mismo pequeño estar ahora sí que llegó con todo no se midió no no pequeño estar no es como lo dice torta luchos juanito juanito bueno bueno eso sí hay que recordar aquí en la arena tonaltecas lo acaba de bautizar tortas lucho lo acaba de decir juanito aquí en la arena tonaltecas en otro lugar como quieran pero aquí es juanito juanito aquí vemos inmediatamente como juanito recibe un tremendo tacleada al mismo rey dante ahora sí creo que no sé de qué viene pintado el mismo el mismo pequeño estar pero le están quitando todo lo que trae el suéter hasta el suéter hasta lo que trae puesto desvíselo desnúdalo al mismo juanito porque ahí lo están llevando ahora sí al balance del mismo rey al centro cuadrilátero ahí estamos viendo que lo está recibiendo con todo rey dante lo que lo está acompañando lo está bajando ahora sí que ahí abajo el cuadrilátero por los pasillos de la arena se encuentra cerca del público lo levanto una vez más para continuar con este castigo llevándolo hasta el poste y lo ha llevado el rey dante está poniendo algunas palabritas hacia la cámara pero vamos a ver inmediatamente como rey dante ahí acaba de llamar buscando con tremendas patadas voladoras hacia el estómago de pequeño estar que parece que no había comido pequeño estar después del churrumais que se comió pero vamos inmediatamente ahora sí que lo lleva entre las cuerdas lo hace volar y semi bombazos a la lona buscando ahora sí el niño rey dante ahora sí es buscando ese lance tan enorme y creo que viene con esa tremenda plancha si no me equivoco que plancha que se acaba de lanzar ahí está iniciando 1 2 dice 3 ahí estamos viendo en este resumen muy buen host daniel como se está llevando la primera caída rey dante y pasamos rápidamente hacia la segunda caída y pasamos a la siguiente segunda caída vamos a ver inmediatamente ahora sí el niño rey dante como le ha dado una tremenda filomena ahí entre los pasillos de la arena tonaltecas lo lleva de costa a costa pequeño estar tomó la ventaja acaba de responder ahora sí tiene pulso su cuerpo claro que sí muy buen host daniel se está respondiendo bastante bien tremendo tremendo contraataque que le está llevando a cabo ahí estamos viendo como el mismo juanito lo tiene para poder iniciar con ese juego raquetazos tremendo raquetazo que le acaba de conectar para porque así mismo estamos viendo que lo está pisoteando ahora sí como una cucaracha con ese estilo tapatío y lo levanta para recibirlo con esa bofetada y tremendo contraataque que está dando está recibiendo con todo ahora y estamos viendo como juanito juanito está respondiendo bastante bien buenos daniels ahí estamos viendo como tan solo continuó las acciones arriba el cuadrilátero ve nomás como lo está llevando con ese juego de cuerdas y choque de masas aquí está comentando lucy cuevas saludos de a todos buena noche desde la ciudad de méxico vamos a ver cómo lo lleva ahora sí con ese enlazo pequeño estar a rey dante vamos a ver cómo hemos llegado a la noche super estelar de esta lucha viene una vez más patada que lo le me dio todo el zapato en la cara al niño rey dante de dar una nalgada más y ayúdanos a comentar desde qué lugar nos está viendo usted desde casita desde que municipio desde que estado desde que local o desde que el lugar usted nos está viendo ayúdanos a comentar creo que sí me gusta daniel muchísimas gracias por comentarlo y pues ya se la saben ya lo escucharon a mi compañero y sobre todo luz y cuevas un saludo un fuerte abrazo desde aquí de guadalajara jalisco y pues ahora sí que también recordar dónde se la pasaron esta 14 de febrero si salieron con la persona que tanto aman si salieron con su crush si tan solo quedaron parados o o los plantaron no yo sí estoy disfrutando con el amor de mi vida la mujer de tus sueños de mis sueños y vamos a ver inmediatamente cómo viene el contrario y brinca brinca 1 2 y 3 así es como termina pequeño estar esta lucha y ahora sí como lo dije yo celebre el amor y la amistad con el amor de mi vida es mi mujer ándele ahora sí que jos daniel ya lo sé ya se la saben es casado les vamos a pasar su número para que no es cierto decir casado no 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 pero bueno vamos a continuar con esta tercera la tercera y última caída acabamos de ver cómo hace unos instantes rey dante estaba castigando con todo al mismo pequeño estar pequeño estar acaba de responder muy bien y así es como tan solo continúa con esta lucha pequeño estar está dominando arriba el cuadrilátero que diga bajo el cuadrilátero sigue como tú lo comentas ahí frente a las mismos patrocinadores torta luchos y se le conoce que se encuentran ahí en la lona vamos a ver cómo le está rompiendo la máscara este no es una lucha de la cabellera cuidado cuidado ahí se alcanzó a ver un poco del rostro del mismo rey dante hay que tener mucho cuidado ahora sí que estamos viendo como el camarero camarógrafo continúa grabando muy cerca de esta lucha lo acaba de sorprender con esas tijeras acabas de bajar del cuadrilátero cuidado porque está amenazando viene rápidamente con ese tope ahí estamos viendo que se acaba les acaba de dar con todo el pulso y así estamos viendo cómo continúa con esta lucha arriba el cuadrilátero si como vemos y cómo lo lleva ahora sí de 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 lado a lado vemos cómo lo lleva el mismo pequeño estar toma el prejuicio de la de la venganza en esta lucha y un saludo para luis valdés también súper mecánico y uno ramírez que nos está viendo transmisión ndo arriba la ndo y aquí están viendo como rey dante una vez más le da una patadita pequeño estar en esta lucha suplex alemán el rey dante en este resumen de esta lucha y vemos una vez uno dos y se resiste el conteo de esta lucha vemos inmediatamente cómo pequeño estar el hombre deseado por muchas mujeres ahora sí ahí estamos viendo uno dos dice tres ahí lo están viendo damas y caballeros enhorabuena estamos viendo como el mismo pequeño estar bautizado aquí en la arena tonaltecas como el mismísimo juanito por tortas lucha se está llevando la victoria casa sí creo que sí el mismo juanito y que más un saludo para el mismo joel cortés martínez saludos desde el morcillo sonora y aquí empezó el mejor amor y la amistad ahí estamos viendo la presentación están ingresando al cuadrilátero como está llegando ahí estamos viendo a darco ahí saludando al público ingresando y subiéndose al cuadrilátero estamos teniendo también un black boy que está llegando con todo y ven nomás ahora sí mi buen host daniel ve nomás como vamos a tener una lucha pero espera vamos a borrar un poco de silencio papacito mi compadre viene soltera ocupa aquí el dinero quítaselo por lo sientes como quiera como quiera por la música música por la música ahí es la música maestro así es como tan solo es estamos arrancando con este resumen de esta lucha estamos viendo que lo es night estamos viendo a jampierre también a black boy y también a darco ahí están esta lucha que se está llevando a cabo ve nomás como tan solo lo acaba de elevar lo acaba de dejar caer y arriba los rudos lo acaba de decir el mismo black boy y así es como se posiciona así que le va a la américa jampierre está pasando con ese grito lo está llevando de costa a costa y lo están recibiendo con lazo con tacleada vemos como este resumen se está poniendo bastante interesante porque tan solo el aficionado de hace unos instantes que se acaba de subir le dice ahora súbete pero contra el mismo black boy pero black boy tan solo lo amaga lo asusta y jampierre lo acaba de tomar para llevarlo pasearlo por la arena y le va a dar tremendo beso tremendo beso no quiere no quiere pero no pasa nada porque tan solo black boy continúa se baja al cuadrilátero y lo acaba de recibir de una manera impresionante al mismo el mismo jampierre para continuar con las acciones arriba al cuadrilátero estamos viendo tremenda combinación ahí estamos viendo como lo están dominando que si se rinde no se rinde se acaba de rendir ahí estamos viendo que estos muchachos estos rudos están llegando con todo tremenda equivocación que acaba de ser la disney al momento de subirse al cuadrilátero porque así estamos continuando con ese juego de juego de cuerdas y vemos como tremendo puente olímpico 1 2 dice 3 el si me acaba de contar hasta el número 3 damas y caballeros se acaba de acabar la primera caída y se lo está llevando el bando rudo creo que sí como tú comentas así ha terminado esa primera caída y así iniciamos con la segunda caída donde está jampierre donde está donde se escondió porque ya no lo veo el mismo jampierre pero también el mismo el mismo luchador gladys nye está siendo acribillado por este rival que torta lucha les quiere hacer torta lucha le quiere hacer esquina gladys nye ahí estamos viendo muy buenos daniels que lo acaba de tomar lo acaba de dar con ese raquetazo y ahora sí que el mismo black boy está diciendo donde se encuentra y en piel que dar con mejor dicho donde se encuentra lo acaba de encontrar la acaba de tomar de las orejas lo está sacando como si fuera un niño mal creado y continúa las acciones por los dos lados estamos viendo como black boy está paseando a gladys nye la levanta con ese estilo de bomberos para así dejarla caer al filo del esquinero si como tú lo comentas lo ha llevado al borde del esquinero y creo que el mismo darko le está diciendo pues que ingrese el ring que ingrese y parece que jampierre está sacando la mejor rudeza está sacando este hombre y parece que le acaban una patada a este luchador claro que sí le acaba de conectar así es como tan solo continúan las acciones black boy ahí estamos viendo como black boy está llegando rápidamente el chico mal creado del ring está dando con patadas voladoras está dando con esas patadas en cascada y ve nomás como tan solo la situación acaba de pintar bastante bien para gladys nye gladys nye pasa por encima de black boy black boy pasa por encima de gladys nye tremenda combinación tremenda variante lo acaba de recibir choque con palmas le da ese raquetazo se va rápidamente al esquinero para continuar para llevarlo con ese enganche que lo acaba de pasar de lado a lado el cuadrilátero lo acaba de espantar darko así es como tan solo ingresa este muchacho una vez más aplica las mismas acaba de llevarlo con ese enganche para sacarlos del cuadrilátero momentos impresionantes donde viene con ese vuelo y parece que una nalgada un sopa nalgada nalgada muy buenos daniel no te preocupes no pasa nada ahí estamos viendo como estos muchachos al parecer se acaban de sacar de orbital como que lo sacaron de estación porque no se le están creyendo que es lo que está pasando con gladys nye y con el mismo jampierre si claro que si ahora si vemos como ambos están viendo enfrentamientos entre black boy y el mismo darko parece que los exóticos están totalmente alegría 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 entre ambos y parece que le están diciendo una palabra muy fuerte que no lo podemos decir en facebook si no nos multan pero vamos a ver como ahora si se escaman un poquito el beso el beso del catorce de diciembre así es como les acaban de dar ese beso les dijo por el día del amor y la amistad 1 2 y dice número 3 ahí lo tienen ahí lo están viendo como se están llevando la victoria la victoria perdón 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 la segunda caída se la están llevando pero ven nomás como el simi se está portando bastante mal y así es como lo van a recibir por el día del amor y de la amistad como está llegando como si fuera un reptil como si fuera algo pero nomás le da una cacheta para que para que aprenda yo creo que si aquí estamos viendo la kiss cam vamos enseguida ahora si con la tercera caída mientras black boy está enfrentando al mismo jampierre lo busca entre las cuerdas inmediatamente ahí busca la escalerita al cielo brinca enormemente con ese salto del mismo jampierre y black boy se ha quedado hasta afuera con el átero también darko pasa y lo sucede lo mismo mientras tanto al mismo jampierre brinca escalerita al cielo busca con ese enganche un saludo para Rubén Salazar y así es como vuela vuela ahí lo estamos preparando viene como lo tienen ahora si como como mojarrita como mojarrita jampierre utiliza las cuerdas y sale sale y lo acaba de chocar y acaba de chocar busca el suplex alemán black boy hacia el mismo a Gladys Knight el conteo de tres beneficiado el mismo el mismo jampierre el luchador que le quitó en la arena ramón corona a la tracalosa tracalosa le quitaba la la cabellera al mismo jampierre creo que una lucha tan épica que se vio en la arena ramón corona tan extinta que conocemos pero viene darko ahora si los hermanos arti ramírez este luchador junto con randley que ha sido muchísimas luchas tan importantes vamos a ver como Gladys Knight esta ingresando en esta lucha para enfrentar al mismo black boy black boy este luchador que en su momento con black psycho ha hecho gran equipo pero cuidado 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 porque ahora si que se acaba de equivocar ahí estamos viendo tremendo beso que le acaba de comentar pero dice fue es un foul no es cierto ese black boy está mintiendo está diciendo toda una mentira ahí estamos viendo como el mismo simi está confundido acaba de tomar la decisión y le está dando la victoria a black boy al bando rudo creo que la han jugado por una monedita si fue águilas o sellos creo que ahora si la han jugado muy chueco al mismo a Gladys Knight y parece que en black boy no si sea cierto realidad o también mentira hacia el mismo black boy pero si fue un tremendo foul así es ahí estamos viendo como se está queda bastante disgustado mi buen host Daniels así es como tan solo se acaba de terminar este resumen y ahora si recordarles que los martes y jueves en punto de las seis treinta de la tarde a las ocho de la noche son clases especiales clases de lucha libre ahí en la arena tonaltecas nada más y menos el mismo coach Gulli Banderas entrenando a los jóvenes talentos de de tonalada yo creo que si no se les olvide faltar y más y menos en este clases de lucha libre que van a aprender muchísimas cosas tan importantes si realmente usted que le gusta la lucha libre y solamente está en una pantalla sentado comiendo papitas y viendo la lucha libre póngase entrenarlas y menos viejo y que más póngase lo más importante hacer aeróbic ah no eso no hacer ejercicio entrenar lucha libre claro que sí hay que recordar que principalmente esto este objetivo es para las personas que quieran aprender a luchar principalmente ahora sí que la edad no importa la edad no importa Juss Daniels nada más y menos en esta lucha hemos llegado ahora sí el público está esperando al mismo Crazy Kid los aficionados están gritando loco azteca loco azteca y vamos a ver ahora sí ahora sí el siguiente compañero del mismo loco azteca aquí el loco azteca posando para la cámara este enloquecido hombre que en su momento lo vimos en promociones azteca y aquí está llegando el luchador del barrio el luchador ex campeón master champion en su momento una de las agrupaciones más fuertes en Jalisco así también como lo fue en su momento los mismos guanatos bro y aquí está llegando el nombre que ha marcado mucho en varias luchas de manos a manos así como una lucha tan importante que fue en contra de Flamita él es Willy Banderas ahí estamos viendo Willy Banderas el coach de aquí de la arena tonalteca se ingresando llegando con ese flow con esa candela y estamos viendo que está ingresando el loco el loco más loco de todos los locos Crazy King está llegando como siempre hablando consigo mismo con las voces que escuchan su cabeza y está llegando al mismo Crazy King ahora sí y ahí vemos como el hombre este Crazy King el rey loco está llegando a la arena tonaltecas y vamos a ver como por primera vez Crazy King se va a enfrentar en este público tan aficionados y aquí llega un faraón de oro que parece que no lo hemos visto tanto tiempo en Guadalajara Jalisco y así vemos como impone con esa capa hay que recordar como la capa ha imponido en los tiempos de la lucha libre así en el toreo de cuatro caminos en una arena México ha sido algo impresionante uno de los hombres que ha seguido portando la capa tradicional de un luchador en México claro que sí muy buenos Daniels y también hay que recordar que el día de hoy o bueno mejor dicho el domingo pasado fue la primera vez que se presentó faraón de oro aquí en la arena tonaltecas y si no mal me equivoco si no me equivoco también Crazy King creo que si ahí vemos inmediatamente como lo lleva hacia el mismo loco azteca y creo que lo saca se ha quedado Willy Banderas y el mismo Willy Banderas y Crazy King vamos a ver pues una lucha que se conoce muy bien los genocidas una gran serie que tienen las redes sociales estos hombres y vamos a ver como Willy Banderas y Crazy King se van a enfrentar en esta lucha le pide la mano creo que hay algo limpio al parecer al parecer no 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 espérate no no hay nada limpio en todas estas acciones así es como tan solo Willy Banderas en contra de Crazy King se está llevando esta lucha anteriormente hay que recordar que estos luchadores anteriormente ya se habían enfrentado más de una ocasión y sobre todo pues han tenido este esta rivalidad y una rivalidad que han tenido en el pasado se conoce bien a la perfección ahí lo tiene Crazy King inmediatamente ese giro que lo lleva con torniquete lo lleva con enganche se viene como un gato en cuadrilátero en mis banderas una vez más se pone de pie tiene más vida que nada bloqueo de patada ahí lo derriba inmediatamente tremenda tablita busca el resorte una vez más hacia banderas una vez más resorte que lo busca tremendamente busca esa habilidad y agilidad entre ambos luchadores claro que sí mi buen Josdanes ahí estamos viendo como tan solo el público aplaude Crazy King le está pidiendo tiempo se regresa al esquinero porque tan solo se están dando ese relevo estamos viendo como loco azteca está ingresando al cuadrilátero contra un faraón de oro el público está un tanto dividido pero hoy por hoy faraón de oro se está llevando el corazón se están llevando a los aficionados en esta lucha si está buscando enormemente las armas faraón de oro viene lo lleva derribando a este loco azteca y ahora sí buscando el faraón de oro este hombre que tiene mejor ejercicio que loco azteca vamos a ver como lo va a buscar entre las cuerdas resorteando a loco azteca se topa con un Crazy King que está totalmente enloquecido el loco azteca tendido en el mismo suelo creo que sí vamos a pasar rápidamente a leer los comentarios de youtube ahí estamos viendo que nos está comentando como siempre Armando Figueroa muchísimas gracias gracias por estar aquí nos dice ya se habían tardado que pasó pues ahora sí una disculpa Armando porque no habíamos tenido la oportunidad de poder transmitir el martes como siempre aquí está comentando a través de youtube Arlinda está diciendo un saludo desde Nicaragua un saludo un fuerte abrazo de aquí desde Guadalajara Jalisco agradecemos mucho sus palabras y hoy por hoy vamos a disfrutar de esta lucha como se están llevando las acciones muy bonos Daniels Willy Banderas al parecer no está en una situación bastante bonita estamos viendo como Faraón de Oro Crazy King están dando una buena combinación para castigar a Willy Banderas sí 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 está llevándolo ahí en la estrangulación entre las mismas cuerdas Crazy King a Banderas vamos a ver ahora sí nuestro camarógrafo parece que lo acaban de aventar lo aventó el mismo Willy Banderas a nuestro camarógrafo cuidado con nuestro camarógrafo y lo va a aventar contra la cámara parece que está escabullido nuestro camarógrafo está está más escondido está más asustado que nada se acaba de esconder José Daniels no pasa nada porque tan solo lo está recibiendo ahí otro camarógrafo ahora sí otro medio que lo acaba de recibir y lo conecta Crazy King y ahora sí lo acaba de conectar Crazy King ahí interactuando a los aficionados a los aficionados Crazy King tratándolo muy bien a esos aficionados que los luchadores viven de los aficionados nada más y menos vamos a ver como Bandera lo quiere topar ahí y brinca enormemente Bandera lo retiene con tremenda tremenda pata de cabrito cuidado ahora sí le quitaron las alas a Banderas ahí está ahí estamos viendo escuchando como Crazy King dice que él no es rival que el mismo Willy Banderas no es rival para Crazy King y como tú lo comentas parece que está diciendo que no es rival para él Crazy King dice que tiene un colmillo o un colmillo muy excelente y tiene un as bajo la manga claro que sí muy buenos Daniels ahí estamos viendo faraón de oro como está tomando las las sillas las sillas de madera para poder estrellárselo al mismo el mismo loco a seca pero al parecer se limitó no lo quiso hacer claro que sí continuó las acciones pasándolo de costa a costa esquina a esquina lo recibe con ese lazo faraón de oro le hace segunda y ve nomás tremenda combinación como lo están castigando como lo están torturando a loco azteca ahí lo lleva como niño en guardería Crazy King amigo loco azteca pero qué plancha que se acaba de lanzar no deja que bandera ingrese y ahora sí se ha llevado la caída vamos a ver como bandera es el único que queda sobre el ring claro que sí hijos Daniels ahí estamos viendo como rápidamente Willy Banderas así es como tan solo lo está recibiendo y pues ve nomás lo está preparando para poder así castigarlo para poder decir que se rinda y ahí lo está llevando ahora sí ahora sí doble castigo de Crazy King y faraón de oro y ahí está dando oficialmente el mismo refri Zamorita que van a llevarse esta caída creo que sí ahí estamos viendo cómo se están llevando la primera la primera caída de esta de esta noche hijos Daniels como Crazy King faraón de oro se están están llegando con todo eh y están llegando con todo y qué más vamos inmediatamente a esta caída Crazy King haciendo un poquito de señas obscenas vamos ahora ahora sí a ver qué va a suceder entre Willy Bandera el ídolo de la arena tonaltecas el representante de la arena tonaltecas y el representante de la NWG claro que sí ahí estamos escuchando hijos Daniels cómo inicia esa esa orquesta aplausos rápidamente con ese juego de cuerdas vean nomás la rapidez la fluidez que se está llevando a cabo Crazy King lo acaba de detener le puso tope a sus movimientos a su agilidad ahora sí que estamos viendo cómo le está dando le está torciendo el brazo le está dando con este torniquete faraón de oro le acaba de ayudar para continuar con esta lucha sí 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 le acaba de ayudar sobre esta lucha el mismo faraón de oro creo que hace falta la la pareja entre Crazy King y Banderas en contra de otros rivales que más estaría súper sensacional Crazy King y Banderas en contra de Rayman a otro rival pero vemos cómo faraón de oro cuate de rival ahora sí con lucha olímpica al loco azteca y también vemos cómo los angolotea el Crazy King al mismo loco azteca ahí estamos viendo cómo Crazy King y faraón de oro están dominando arriba del cuadrilátero esta es una situación bastante complicada para Willy Banderas y loco azteca esperamos que estos muchachos puedan realizar algo si no van a terminar perdiendo esta lucha rápidamente en una segunda caída pero ahí estamos viendo cómo están bastante tranquilos van serenos despacio no hay ninguna prisa Willy Banderas intenta de subirse al cuadrilátero no logra cometer su cometido así es como tan solo lo están llevando con ese juego de cuerdas lo están preparando mejor dicho para darle con ese pellizcón lo está torturando con ese pellizcón ahora sí que faraón de oro lo está paseando a Willy Banderas arriba del cuadrilátero recibe con esa tremenda bofetada ahí una vez más lo está preparando le está haciendo la segunda el mismo Crazy King Willy Banderas acaba de estar sorprendido con esa patada de compadres ahora sí Loco Azteca ingresa por la parte de atrás los quería sorprender pero fue una tremenda equivocación tan solo ingresó y pues no cometió nada y no cometió nada vemos cómo lo lleva ahí choca ahora sí con el mismo faraón de oro cuidadito con Banderas patada doble para ambos rivales de Willy Banderas y busca las espadas vanas Loco Azteca viene ahora sí se amienta ahora sí con ese lance Willy Banderas jala entre las piernas y qué es esto qué están haciendo creo que algo nuevo entre Loco Azteca y Banderas claro que sí algo totalmente nuevo diré yo y pues ahí estamos viendo cómo se están llevando esta segunda la segunda caída de esta noche ahí estamos viendo tremendo contraataque que acaba de dar hace unos instantes Loco Azteca cómo los acaba de sorprender dos por uno claro que sí y ahí estamos viendo cómo continúan las acciones Loco Azteca y el mismo Willy Banderas están retomando la lucha y van a continuar y así mismo ya están indicando la tercera caída está arrancando ahí tenemos comentarios Supermechanic Junior Ramírez saludos y Torta Lucho dice el polo yo me quiso decir con polo el polo que eres el polo no como no 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 nada de eso ahora sí que estamos continuando con la lucha chameonjos Daniels ahora sí que Loco Azteca Willy Banderas respondieron bastante bastante bien ya no están teniendo alguna oportunidad Crazy King Crazy King ingresó al cuadrilátero pero ahí estamos viendo como Simi le está diciendo que no se pueden dos solamente se puede uno pero es unos instantes acabamos de ver tremenda barbaridad dos contra uno así que yo no le tomaría la palabra al mismo Simi yo creo que sí no le tomaría la palabra al mismo Simi y vamos a ver Loco Azteca entre Crazy King ahí lo lleva una vez más lo pone derribando a Crazy King vamos a ver como Loco Azteca se pone bien enloquecido este está loco igual que el mismo loco rey loco claro que sí el loco de loco es Crazy King es el loco el rey loco ahí estamos viendo que lo está torturando lo está llevando con Loco Azteca ahora sí que quién será el verdadero o quién será el más loco de estos dos luchadores la verdad no lo sabré no lo sabremos porque ahora sí que son diferentes reinos sí sí diferentes reinos uno rey loco de la lucha extrema y el otro pues el loco de los aztecas vamos a ver como Banderas Willy Banderas el luchador del barrio ahora sí para enfrentar a este faraón de oro el hombre que la capa hace imponer cuando los aficionados ven a un luchador entrar creo que impone mucho la capa y no se ha perdido la tradición que así lo hace demostrar el faraón de oro vamos a ver como estos hombres se van a enfrentar Willy Banderas este luchador del barrio parece que se está prendiendo la adrenalina en la energía y le dice permíteme permíteme claro que sí le dice dame un momento me quito la playera para continuar con esta lucha y creo que sí aquí ahora sí dice claramente le dice dame dame y le da duramente con ese raquetazo parece que Banderas se está tratando de llevar con ese raquetazo parece que el coach del entrenamiento durantemente que estamos viendo con ese raquetazo que está tirando en el tremendo pecho estamos viendo algo sensacional claro que sí José Daniels le acaba de dar con ese raquetazo es impresionante como el coach está respondiendo bastante bien así es como tan solo lo acaba de engañar rápidamente con ese juego de cuerdas pasa por encima de faraón de oro lo recibe con ese enganche faraón de oro al parecer no se estaba midiendo solamente lo estaba tanteando y lo lleva con esas tijeras pero espera que es un gato en cuadrilátero en Banderas es un hombre que sabe bien el estilo de lucha libre Strong Style el estilo híbrido así es este hombre ha puesto la cima enormemente y creo que le quitan cuidado una zancadilla por parte además de que de creo que sí le acaban de jalar los pies José Daniels y eso que no estamos en Halloween y eso que la arena no tiene fantasmas nada más y menos fue Crazy King ahora sí se acaba de bajar del cuadrilátero el mismo loco azteca al parecer están amenazando con volar pero nada porque se está subiendo loco azteca una vez más para enfrentarse a faraón de oro va rápidamente lo tiene tapa a Simi y lo está llevando inicia el conteo uno, dos nada porque Crazy King lo acaba de detener le dice espera, espera y lo recibe con esa pata en todo el rostro sí, creo que es inevitable lo que está haciendo Crazy King ahora sí lo busca con tremenda tablita busca una vez más lo vuelve a castigar y Crazy King algo está haciendo está haciendo una tremenda casita hacia loco azteca una vez más busca la palanca en el antebrazo de loco azteca loco contra loco jala la palanca no sé de qué lado jala la palanca pero loco azteca está siendo totalmente lastimado claro que sí ahí estamos viendo que Willy Banderas acaba de ayudar al loco azteca para interrumpir con ese castigo para interrumpir con esa palanca que está aplicando Willy Banderas inicia con esa con esa orquesta aplausos claro que sí ahí estamos viendo como rápidamente Willy Banderas lo acaba de recibir con esa patada pasa, se desliza por encima de él le acaba de cambiar le da con esa patada con ese codazo lo recibe con esa patada de cabrito y va rápidamente con todas las acciones que TDT que acaba de impactar el control de 3-1 y parece que le dice el faraón de oro permítame cachetoncito le agarro el cachetón y viene ahora sí patadita de faraón de oro hacia Willy Banderas y vamos a ver inmediatamente como lo resortea entre las cuerdas faraón de oro lo lleva con cibión vasos a la lona medio cangrejo que está llevándolo ahí banderas muy lejos pues de las mismas cuerdas lo castecas lo retiene con esa patada y ahora sí lo castecas viene en defensa de banderas claro que sí lo castecas ahí está respondiendo bastante bien llegó su salvación es su salvador José Daniels como lo castecas lo acaba de engañar al parecer iba de un lado al otro pero lo recibe con patada lo castecas lo levanta con ese estilo de bomberos a este grande faraón de oro pero una vez más Crazy King acaba de interrumpir el conteo y acaba de interrumpir ese conteo y Crazy King le dice 20-20 está cazando su rival está cazando a este rival que es bandera lo saca por encima de la tercera cuerda cae casi por el filo del cuadrilátero por el filo del rit y también sacan a la loca azteca se han sacado a los rivales y parece que viene algo va a volar faraón de oro le están poniendo como princesa de 15 años y vuela por encima de todo claro que sí ahí estamos hablando que venía rápidamente así es como sale con esa plancha Joss Daniels y estamos viendo como faraón de oro está tomando a los luchadores para poder subirlos una vez más ahí lo está preparando lo recibe con toda con esa patada al parecer lo va a culminar lo va a culminar Joss Daniels ahora sí que lo está preparando para poder así llevarlo y lo está llevando con TDT y así lo ha sepultado la cabeza hacia el mismo suelo uno, dos y tres y así termina esta lucha claro que sí Joss Daniels damas y caballeros lo están viendo en pantalla como Crazy King el rey más loco de todos se está llevando la victoria a casa en compañía del mismo faraón de oro y acá recordarles que este evento de esta lucha sucedió el domingo pasado en la arena tonalteca vamos a escuchar palabras de estos luchadores que puedan pedir micrófono claro que sí están pidiendo el micrófono en unos instantes más vamos a escuchar las palabras de ellos y pues ahora sí que hay que recurrir que esta rivalidad se ha llevado a cabo entre Willy Banderas y Crazy King ahora sí que vamos a escuchar que tú aquí eres el ídolo sé que aquí tú eres la máxima estrella a huevo y he venido aquí por ti a acorralarte así como te tengo en este momento ¿Quieren revanchas o no? ¡Sí! ¡Sí! ¿Revanchas o no? ¡No lo has escuchado! ¡Sí! 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 Antes que nada vamos a ser profesionales tengo que reconocer que la lucha de hoy la ganaron bien bien bro tus castigos suena que te haces bien pero algo que no voy a reconocer es que vengues aquí wey pendientemente que seamos los cancillas en mi casa me respetas carnal así es que lo que quieres es un mano a mano por mi perfecto wey no va a tener nada aunque me estorbe y tú bien sabes que cuando luchamos en contra vamos todo por el todo y vamos a darnos como tú sabes en la lucha de las la realidad que siempre hemos tenido una lucha para darnos en la mano ok yo veo que aquí la gente es calientita que la gente sabe de lucha entonces ustedes van a elegir la modalidad que modalidad de lucha quieren ¡Lucha! 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 ¿Qué dice el público? ¿Quiere luchar extrema entre Crazy Willy? ¿Sí o no? ¡El nuevo malo! Le recordamos a todo el público que sigan la serie en YouTube de Willy Banderas y Crazy King Los que nos sigan Serie de Willy Banderas y Crazy King por YouTube Bueno gente, ahora sí que lo acaban de escuchar, lo acaban de ver, ahí estamos viendo, acabamos de finalizar con este evento Arena Tamaltecas Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta noche Recordándoles que el próximo viernes, o mejor dicho este viernes, vamos a estar transmitiendo todo lo que se vio a cabo el domingo pasado En la Arena Nueva Santa María, para que estén al pendiente, más o menos entre las 9 de la noche Para que estén al pendiente, y pues vamos a revivir todos esos momentos Muchísimas gracias por estar aquí, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!